¡Ah! Y que lo que es, tío, dame la luz, tío. Tú estás como medio loco, tienes sorprendido. Y que lo que es, tío, dame la luz, tío. Tú estás como medio loco, tienes sorprendido. Tú eres la hostia, tío, qué joder. Hoy me voy en rumba, yo estoy en alta hasta amanecer. Tío, tío, tú eres la hostia, tío, qué joder. Hoy me voy en rumba, yo estoy en alta hasta amanecer. ¡Suscríbete!